Bienvenido a Fastenal. Es un gusto para nosotros que nos acompañe en este recorrido virtual por nuestras instalaciones y conozca cómo funciona esta gran compañía. Descubra usted mismo por qué Fastenal es el mejor proveedor industrial en el mercado desde sus inicios en 1967, siendo siempre nuestro objetivo crecer a través del servicio al cliente. Fastenal es el único proveedor industrial en Norteamérica con más sucursales y personal de ventas atendiendo a sus clientes. Esto es porque sabemos que el buen servicio inicia estando cerca de ellos. Por eso operamos más de 2,600 tiendas alrededor del mundo. En Latinoamérica, Fastenal se encuentra en México, Panamá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana. Nuestras sucursales son apoyadas por más de 15,500 empleados, de los cuales cerca de 11,000 son especialistas de cuenta, quienes llevan una relación estrecha con cada uno de los usuarios. Gracias a nuestras 16 líneas de producto, cada sucursal local cuenta con una amplia gama de suministros para cubrir las necesidades de la industria como entornillería, herramientas, soldadura y equipo de seguridad para apoyar las áreas de producción, mantenimiento, reparación, operación y construcción. En Fastenal encontrará una variedad de más de un millón de productos industriales y de construcción, incluyendo más de 350,000 tipos de sujetadores y marcas propias como Blackstone, Northway, Rock River y EcoGuard por mencionar algunas. Pero lo que nos hace únicos es que cada tienda cuenta con inventario personalizado, según las necesidades especiales del mercado local, además de que ponemos el producto cuando y donde usted lo necesite, gracias a las más de 2,600 sucursales y 16 centros de distribución regionales que cuentan con transportes propios, permitiendo así una reducción en tiempos de entrega, pero sobre todo, costos de flete. Por mencionar un ejemplo, en México, contamos con una flotilla de más de 100 camionetas ubicadas en nuestras sucursales, camiones de 3,5 toneladas y rabones, lo que representa una gran ventaja, pues no dependemos de transportistas externos. Nosotros hacemos nuestra propia distribución para hacerle llegar los productos más rápido y a un menor costo. En nuestro centro de distribución en Nuevo León, contamos con una superficie de 1,200 metros cuadrados, donde manejamos un inventario mensual promedio de 2 millones de dólares. Es este mismo centro el que da servicio de manera directa a la mayoría de las sucursales dentro de la República Mexicana tres veces por semana. Fastenal opera satisfactoriamente más de 20,000 programas VMI. Esto quiere decir que nosotros nos encargamos de administrar el inventario de nuestros clientes para apoyarlos en la reducción de costos. Sus objetivos son muy atractivos, pues los usuarios nunca se quedan sin producto. Y lo más importante, no tienen sobre inventario. La flexibilidad de Fastenal en los programas VMI es muy satisfactoria para el cliente, porque entramos a su empresa, administramos su inventario tal y como lo requiera, diario, por semana o por mes, hasta el punto en el que podemos estar dentro de sus instalaciones y tener una tienda e inventario Fastenal en ella. Nosotros siempre vemos la manera de apoyarlo, sobre todo en la reducción de costos. Un claro ejemplo de esto son las máquinas expendedoras con las que contamos, como la Fast 5000, que es una gran solución, pues los usuarios tienen el producto MRO justo a tiempo, sin la necesidad de trasladarse a diferentes áreas de almacenamiento. Contar con una de las máquinas expendedoras de Fastenal es como tener una sucursal totalmente automatizada y personalizada las 24 horas, los 7 días de la semana, dentro de sus instalaciones, pues tenemos miles de productos listos para dispensarse y satisfacer sus necesidades particulares. Para acceder a los productos, los trabajadores pasan su tarjeta de identificación o introducen su código personal que los hace responsables de su consumo. Usted puede tener el control pidiendo hasta un máximo de 5 niveles de información para dar seguimiento, ya sea por persona, orden de trabajo, departamento, grupo, etc. Los resultados de contar con las máquinas expendedoras son asombrosos, pues nuestros clientes han tenido una reducción del 30% o más. ¡Imagine los ahorros que traería para su empresa! Como puede ver, la tecnología de nuestras máquinas es bastante impresionante. Consulte a su representante local para que lo oriente sobre cómo este programa puede ser accesible para usted y calendarice una visita a algún sitio de demostración con los que contamos actualmente. Como se habrá dado cuenta, en Fastenal no solo vendemos productos. Lo más importante para nosotros es brindarle soluciones acompañadas con un servicio de primera. Por eso, permítame mostrarle la opinión de algunos de nuestros clientes sobre nuestros servicios. Uno de los principales problemas que estábamos encontrando en nuestra empresa era la falta de control de consumos en los materiales de MRO y otra falta de productos en las líneas de producción. Uno de los éxitos que hemos tenido trabajando con Fastenal es que hemos creado una cultura en la gente de cuidar los materiales que utilizan. El consumo en sí mismo de los materiales restringidos crea la cultura en la gente de administrar bien sus herramientas, sus equipos. Al tener las máquinas cerca del área de trabajo de los operadores directamente, conseguimos con esto evitar tiempos muertos al trasladarse ellos hasta el almacén para adquirir algunos de los productos que tenemos en las máquinas. Y eso recae en ahorros finalmente. Otra de las ventajas que podemos tener con estas máquinas es el abatir tiempos de atención en ventanilla. Es decir, al tenerlas aquí en el lugar, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera que los operadores, los usuarios puedan acceder a los productos y no estar disponiendo tiempo, en este caso, de un almacenista o ventanilla también para poder surtir este material. Recuerde que siempre puede estar en contacto con su tienda local a través de nuestro sitio en Internet, www.fastenal.com. Aquí también podrá revisar los miles de productos que tenemos disponibles para usted. Si tuviera alguna pregunta, no dude en contactar a algún representante de ventas en su tienda más cercana. Ellos resolverán sus inquietudes y si alguna vez tiene oportunidad de visitarnos, las puertas estarán siempre abiertas para usted. Gracias por tomarse el tiempo de visitar Fastenal.